La semana pasada, un explosivo estalló en el exterior de la Embajada Estadounidense de la Paz. Dos soldados que la vigilaban resultaron heridos. Dos días después, un agente de la CIA en Bolivia Central nos proporcionó estas imágenes. Nuestros analistas han identificado al individuo de las fotos como Ricardo Ricky Sandoval, agente especial de la DEA. Mi amigo, Sandoval ha pasado... pasó los últimos seis años investigando la industria de la cocaína en el país. Suponemos que Sandoval era el objetivo de la explosión. Lo que no consiguió la bomba de la Embajada se terminó de forma personal. Capturaron a Sandoval, lo torturaron y lo mataron. Luego se desprendieron del cadáver. Aún tenemos que recuperarlo. Nuestro objetivo es el grupo responsable de la bomba de la Embajada y de la muerte del agente especial Sandoval. La mafia del tráfico de drogas, conocida como el Cártel de Santa Blanca. Ayer no eran más que narcos. Hoy son narcoterroristas. Al principio el gobierno boliviano se enfrentó al cártel mexicano. Crearon la Unidad, una fuerza especial bolivianos. Pero el plan no salió. Miles de cadáveres después, los políticos, policías y periodistas se han convertido en especies en peligro de extinción. El gobierno boliviano se ha derrubado. Sin más opciones, el nuevo presidente hizo un trato con Santa Blanca. Si dejáis de matar a nuestra gente, haremos la vista gorda. Desde entonces, Santa Blanca ha convertido a Bolivia en el centro del tráfico de drogas en Sudamérica. Con sus amigos en México, también tienen la ruta despejada hacia Estados Unidos y Canadá. El único modo de detener a Santa Blanca para siempre es desmantelarla, pieza a pieza. El cártel está organizado en cuatro divisiones. Producción, contrabando, seguridad e influencia. Y por encima de todos se encuentra el jefe de los jefes, el auténtico líder, el sueño. Y así es como... Y es el vídeo introductorio. ¡Ah, qué bola! Influencer, sí, sí. Influencer Narcos. Eh... ¿Eso que te crees que era nuevo? Vale. Lo... Lo jugamos en modo Ghost. ¿El modo Ghost? Era... Era el modo... Buah, es que había un modo... No sé si esto se puede poner en la campaña normal. Puede ser que el modo Ghost... Por algún casual... Sea rollo si mueres la... Que no me hablen más. La... La diñas diñadamente. ¿O qué? ¿O cómo funciona esto? Que no sé cómo funciona el modo Ghost. ¿O modo de juego? Modo Ghost. Te damos la bienvenida al... Podrás volver a jugar a la campaña en una experiencia totalmente inmersiva y realista. Te demuestra a la comunidad de lo que eres capaz. Como combatiente de primera línea de recompensas cométicas exclusivas que podrás usar en todos los modos. ¿Vale? Ok. Vale. 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 Vál. Vale. Vál. 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 Vale. ¿Lo jugamos en modo Ghost? ¿O lo jugamos en normal pero en muy difícil? ¿O lo jugamos en normal? Básicamente, si mueres, pierdes el progreso. Ah, bueno, vale. Pues entonces... Estoy diciendo de salir, pero no me deja el juego. Juego que no me deja salir, hijo de puta. No, a mí me da igual. Claro, yo me lo voy a jugar en extremo si me lo juego en normal. Vale, pues entonces espérate. Porque el juego no me deja quitarlo. Vamos a jugarlo en normal para mantener el personaje aunque sea, ¿sabes? Vamos a jugar. O sea, el modo Ghost en teoría es para conseguir recompensas... ...interesantes, ¿sabes? Es para eso. ¿Qué ha pasado? ¿Juego? ¿Estás enfadado. ¿Por qué no lo voy a jugar en modo Ghost? Yo lo siento, eh. En serio. Si te he fallado. Lo siento. Yo no lo he abierto. Se ha abierto solo. Vale. Campaña. Mason. Ojos. Azules. Bello. Ninguno. Cabello. Greñudo. Color. Negro. Detalles. Corte. Aspecto. Pintura. Ninguno. Tatuaje derecho. No me gusta. Ropa. Vamos a ver. 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 Vale. Aquí es donde se puede apreciar. Que yo. Todo lo que tenga que ver. Con. La configuración. Me gusta. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 salvar a Maru. Si ayudan a mi gente, puede que se ganen mi confianza. ¿Dónde está? No sabemos exactamente. Sabemos que se encuentra en la provincia y que un lugar teniente de Santa Blanca sabe dónde está. Llamaré a la ISA para ver si pueden conseguir más información. Buscad a ese lugar teniente y usad el teléfono vía satélite para informarme. Buena caza. Salvar a Maru es importante para nuestra causa. Intenta no matar al lugar teniente de Santa Blanca antes de tener la oportunidad de interrogarlo. ¿Se escucha todo bien y tal? ¿O cambiaríais algo del audio? No, esto desde luego no es. Esto tampoco. ¡Gracias ate! ¡Gracias ate! ¡Gracias! ¡Gracias ate! Vale, aquí es A ver Habidad del mapa De estíbulo Vale Aquí está la cosa Vale, vamos a vestir A nuestra peña Como queremos que vista Básicamente Es lo que me gustaría Poder ponerle a todos Exactamente la misma Esto está puesto En el breakpoint En el breakpoint Puedes 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 ponerle a todos Más o menos tal ¿Sabes? Puedes ponerle a todos Pam, 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 pam Yo desde luego No voy a modificar a todos Because yo lo, ¿sabes? Yo les voy a poner Bueno, lo que sí que les voy a poner A cada uno es La máscara Y a poder ser el casco Bien, vamos Ein Y ya estápiendo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!